Ahí está. Bueno, este sábado 18 de julio a las 7 de la noche se presenta en la feria, esta feria internacional del libro El Periodista al Fin y al Cabo de la Británica, ¿no? Sally Bauer, recuerden, ella conversó con 7.3 Noticias, nos relató detalles fascinantes de su iniciación en el periodismo, poco después de su arribo al Perú, allá en el año 1988, cuando llegó para trabajar en proyectos de promoción social, luego se hace más famosa cuando trabaja el libro alrededor de Vladimir Montesinos. Así que escuchemos lo que conversó con 7.3 Noticias. Tengo que explicar primero que nunca pensé escribir un libro para publicación en el Perú. Eso fue básicamente, la idea era redondear, hacer sentido de esas dos décadas que viví aquí, para explicarme a mí mismo qué estaba haciendo, y un poco contestando preguntas hechas por muchos amigos en Inglaterra. ¿Qué, qué, 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 qué hacías? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué te quedaste tanto tiempo? Y cuando empecé, cuando lo pienso ahora, creo que hay tres estamentos en esta, en este libro. Hay, hay mi historia personal, que, que no es, no es una gran parte, aunque es mi mirada al Perú. Segundo, es, es un poco la historia de hacerse periodista en esos años, y, 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 cómo actuábamos sin celulares, sin, sin internet, sin comunicación, básicamente. Y, 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 y encontrar esa historia. Hay algunas anécdotas que yo me había olvidado hasta leer las cartas que escribí cada semana. ¿Alguna que su destaca? Me acuerdo la noche que recibí una llamada en la puerta de mi casa en Miraflores y era el entonces primer ministro Juan Carlos Gustavo Miller que llegó furioso por un titular en el Financial Times justo después de su primer paquetazo donde ajustaron todos los precios y yo había reportado para el Financial Times que las medidas eran dramáticas, que los precios habían subido 3000% en algunos casos. Era súper dramático y el titular, el titular no le gustó al primer ministro así que vino para quejarse frente conmigo. Pero nos sentamos, tomamos una copa de vino y yo le expliqué que tal y tal cosa, como yo no soy responsable de los titulares. Así que terminamos, no precisamente amigos, pero por lo menos respetándonos mutuamente. Y hasta leerlo en la casa. Yo dije, ay sí, claro, me acuerdo muy bien de esa noche. No, pero, y otra noche que me invitó la mamá de Víctor Polay a su casa, que era sumamente interesante conversar con ella y escuchar su, su versión sobre Fujimori y lo que estaban haciendo con su hijo. De primera fuente. De primera fuente. yo me acuerdo que le pregunté, porque estaba más o menos ya en confianza y le pregunté, pero ¿qué dice usted de todos los muertos que ha causado su hijo y el movimiento? Y se siente así, dice, se dirige y dice, Víctor nunca mató a nadie si no fue totalmente necesario. Y ahí sale Bowen, ¿hay periodista todavía para rato? ¿Más historias? ¿Desde qué ha pasado? No creo. Creo que mis años de periodismo terminaron. Estoy pensando una cosa que sí, yo sé, tengo que escribir y voy a encontrar unas cosas que escribir, pero no serán periodismo. ¿Serán del Perú? Podrían ser. Lo que sí me encantaría hacer sería contar las historias de toda una serie de peruanos extraños, historias extrañas, digamos, de gente que ha trabajado en, digamos, en el narcotráfico. Pero la historia de su vida, cómo se metió. Me fascina la... a las historias pequeñas. ¿Personales? Sí, de peruanos más humildes, pero que un poco ilustran lo que está pasando en el país. Eso sí es un proyecto que me interesaría. Bueno, estaremos continuos esperando. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, en la entrevista que consiguió la reconocida periodista británica Sally Bowen a nuestra compañera Patricia Ulloque. Bien, nos...